Al verte supe que eras tú y el miedo se desvaneció En un segundo todo pasó Una mirada cómplice El infinito sucediéndome aquí por ti Y apareciste justo En el instante justo En el momento que ya no podía comprender Me amaste tan en calma Que amaneció en el alma Y me enseñaste un mundo Detrás de tu mirada Con el deseo de vivir De caminar junto a ti De crecer y compartir Lo más sagrado de mí Y descubrirte entre mis brazos Y aferrarme a tus labios Yo te pedí Y apareciste justo En el instante justo En el momento que ya no podía comprender Me amaste tan en calma Que amaneció en el alma Y me enseñaste un mundo Detrás de tu mirada ¡Eso es típico! ¡Que te predecessor! So many people use your name in faith All those who trust in you sometimes go straight Through all the ups and downs, enjoy the love Love, 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 love Love, love, love Longing for your heart Longing for your love So many people use your name in faith All those who trust in you sometimes go straight Through all the ups and downs, enjoy the love Love, 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 love Love, love, love Me alegraste la vida Al saber que volvías No fue un tiempo perdido Aprender y soltar Del error aprendimos Las reglas del camino Y hoy que vuelves a unido Para juntos volar Si tú quieres Te doy todos mis días Toda mi poesía Toda mi libertad Porque eres Porque eres Un milagro profundo El más grande del mundo Que me pudo pasar Me alegraste la vida Y en el fondo sabía Pronto regresarías Al calor del hogar No más noches de frío No más días perdido Todo quiero contigo No te voy a soltar Si tú quieres Si tú quieres Te doy todos mis días Toda mi poesía Toda mi libertad Porque eres Porque eres Porque eres Un milagro profundo El más grande del mundo Que me pudo pasar Toda mi libertad Toda mi libertad Nuestro amor es terminado En silencio, relajamos Empecemos sin ti No puedo que tu revienes Restos aquí, no es la paz Que la silencio repite Estoy libre Sin ti No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!